en esta noche de fiesta, así que nos vamos con esto que suena para seguir disfrutando de este ambientazo que tenemos por acá Cuando creas tú en divertirte más y bailar sin fin y yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ¡Ay! Esta noche te invito a bailar esta noche de amor Quiero bailar esta noche Vamos al nojano, 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 no No, 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 no Para ti, que sé que irás Ayolids Examinar Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, venga. Querida, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, venga. Querida, querida, piensa en mí solo un momento y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti, oh, venga. Querida, querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, oh, querida. Querida, ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, oh, venga. Querida, 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 querida. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, ay, ay. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando vas a volver, ay, ay, ay. Querida, haz compasión de mí tú tenés Haz compasión de mí tú tenés Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ven ya Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!